¡Suscríbete al canal! Un deck totalmente estándar, aunque sigo teniendo en cierto modo una carta de destrucción igual, pero bueno si quieren que traiga la actualización del deck profile me avisan porque la otra vez me lo pidieron, pero no me acuerdo si en el último profile que traje estaba puesto el Omnimon que ya saben que yo lo estoy jugando, entonces lo podría volver a hacer el deck profile la verdad, aunque no tiene cartas nuevas, pero por si acaso. Y en esta ocasión nos vamos a enfrentar a un Vimon Armor, Vimon Armor puro la verdad, como el que de momento estoy jugando yo, sin Shadow Seraphimon ni nada por el estilo, entonces es un deck la verdad bastante bastante peligroso, así que vamos a ver que tal en este caso estuvo la partida. Comenzamos, evolucionamos abajo el Gurimon en Flamemon y también lo terminamos evolucionando en Agunimon. Ya saben que en este caso mi estrategia del Red Hybrid es que el stack que venga en Racing sobreviva para tener múltiples motors de robo, la verdad que no... No... porque hay veces que en este caso por ejemplo el Jokomon termina chocando pero no tiene Stammer y no te permite robar o no termina chocando y necesitas el motor de robo, entonces... A mi en este caso más lo que me interesa es que el... Que el stack que venga en Racing obviamente me ayude a robar lo más que pueda, la verdad. Y también como va a quedar prácticamente siempre en el cuerpo en mesa obliga a mi rival a atacar ese cuerpo, entonces en ese aspecto viene bastante bien. Por eso me gusta jugar al... El D de esta forma con los Gurimon y no con los... Con los Jokomon. Pero bueno, él termina ahora subiendo a este... Vimon, termina evolucionando a Flamedramon, el valor en llamas. Y puede atacar también al tema de la Gunimon porque como tiene 8000 de DP va a terminar pegándole a la Gunimon, por el efecto de la Guni voy a terminar jugando un Flamemon. Y por el Flamemon me voy a terminar llevando al Burning Gremon y aquí por distraído literalmente mandé al Burning Gremon al Trash. Después revisando el video me di cuenta de lo que... De lo que había hecho, él me termina enviando a uno, así que termina jugando ahora, o sea, llevándose a la mano el Magnamon X, pero bueno. Evolucionamos abajo al... Al Flamemon, termina saliendo una Hammer Sparkle, terminamos pasando el turno, literalmente eso me vino fatal. Porque quería bajar el Tamer que me setea, entonces no podía hacer mucho en cierto modo, pero bueno. Ahora, él va a terminar pagando 2 para jugar en este caso a este Lightramon, me termina suspendiendo el otro Flamemon. Le va a pegar con 1 a 1 y con el otro Lightramon le va a pegar al otro Flamemon. Y me termina pasando el turno en 1, se va a terminar llevando el David Siken y además del Flamedramon a la mano. Así que comienzo el turno y lo único que hago es solamente jugar el Takuya porque literalmente necesito sí o sí un sete en el campo. Entonces, para poder hacer lo que quería hacer, la verdad. Así que él ya tiene 4 Digimon en campo, aquí la Crimson igualmente me hubiese servido bastante, la verdad. Pero bueno, el deck es más... aunque como digo, tengo una carta de destrucción, pero igual sigue siendo orientado al tema del OTK. Entonces, no tenía mucha salvación en cierto modo, aunque no me podía él sí ganar en este turno. Pero pega ahora con... ahí está, ven, tengo el Omnimon. Termina ahora pegando con el Lightramon a Security, sale un Nimon, va a pegar con Flamedramon, termina saliendo un Flamemon y pega con el Nimon y me termina saliendo un Takuya. Y literalmente este Takuya me servía muchísimo. Porque a él le quedaban 3 Security y yo podía hacer cosita y dije, aquí sí o sí va a terminar cayendo Magnamon. Entonces, podía en este caso intentar deletearlo, la verdad. Si caía el Magnamon X estaba en un problema porque no iba a poder intentar ganar en este turno. Y digo, ya, si no sale nada de Security, puedo intentar ganar. Recuerden que él tiene Hammer Spark, entonces me jodería muchísimo si le saliera una de Security. Así que, subo al Flamemon. Vamos a utilizar el efecto del Takuya de BT7. Vamos a juntar en este caso 6... O sea, 5 híbrido. Por cierto, el Burning Greymon, literalmente, el que erróneamente envía el Trash, daba exactamente igual. Porque, claro, lo terminé colocando en el mismo Stack, pero tenía más híbrido en el Trash. Entonces, igual hubiese podido bajar al Emperor. Y deletearon en este caso al Magnamon igual. Y literalmente pasaron afortunadamente todos los checks del Emperor. Así que comenzó él, evolucionamos abajo, terminamos jugando un Nimon por 3 y vamos a pagar 2 para jugar en este caso el Lagunimon. Y obviamente por el efecto del Nimon juego el Takuya. Ahora me va a suspender al Nimon por el efecto del Lightramon. Le va a terminar pegando a este Nimon. Va a robar en este caso por el Nimon. Y por el otro Nimon va a terminar pegando Chocogón del Lagunimon, así que se termina yendo al Trash. Y mira, las primeras 3 cartas del deck por el Davis. Y lo chistoso es que se mandó 2 Davis y Ken, porque sí al Trash, entonces no sé. Ahora, vamos a subir en este caso al Takuya. Vamos a pagar 2 para evolucionar al Burning Greymon. Vamos a pagar ahora 1 para evolucionar al Aldamon. Ya tiene más 6.000 de DP el Aldamon. Pega con 2 checks, vamos a pagar 1 Atomic Inferno. Vamos a pegar ahora con 21.000 con 3 checks y afortunadamente terminan pasando todos los checks. Vamos a pegar también con el Lagunimon. Vamos a robar por el Guri. Termina chocando con el Magna, pero me permite en este caso jugar un Flavimon también. Así que vamos a revelar las primeras 4. Me voy a llevar a la mano... Ah, ahí está la carta de destrucción y se fue al fondo el deck. Va a terminar llevando en este caso al Burning Greymon. Y para finalizar turno terminamos bajando al Takuya. Así que él comienza, evoluciona abajo al Demidimon en Vimon. Le puede intentar pegar en este caso con el Lightdramon al Flavimon. Ven que este deck igualmente ejerce muchísima presión. Porque obliga en este caso a él a pegarle a mi Digimon y no a la Security. Entonces en ese aspecto eso está bastante bien, la verdad. Me voy a terminar reventando al Flavimon. Va a utilizar ahora una Megadeth. Me deja en dos y se termina en este caso yendo a la mano el Aldamon. Así que bueno. Hachamos. No tengo Flavimon en la mano. Así que lo único que de momento me queda por hacer es evolucionar al Takuya. Y esperar que no salga ninguna Hammer Spark de Security. Porque evolucionamos al Takuya en Burning Greymon. Tiene 8000 ADP así que pego a Security. Afortunadamente sale una Ranamon. Y no me queda más que otra que bajar al... A otro Takuya. Y ya estamos en un punto en el que puedo intentar ganar a menos. Que él termina bajando ahora un... Un Magnamon o un Magna X. Entonces va a pegar a Security con 8000 directamente. Porque recuerden que el Flamedramon se aumenta el DP. Va a terminar pegando ahora con el Lightramon al Burning Greymon. Y tiene 6000 ADP por el de mi Vimón. Así que se terminan los dos chocando. Y dije aquí sí o sí va a terminar cayendo Magnamon. Porque literalmente tiene el Vimón para intentar hacerlo. Entonces usa una Hammer Spark. Pero no juega un Magnamon. Sino termina bajando en este caso un... Un Vimón. Así que se termina llevando el Magnamon a la mano. Vamos a utilizar el efecto del Takuya. Miramos las... O sea colocamos 5 híbridos. Pagamos 4. Evolucionamos al Emperor que tiene Blitz. Y ya cerramos la partida. Literalmente en las dos partidas. En los tres... En los dos chequeos que hice tres veces. O sea las dos veces que pegue a Security. Que chequeé tres veces más bien dicho. No salió absolutamente nada. Estuve ahí una suerte buenísima. Porque obviamente sí me la jugué mucho. Al hecho de atacar con 3 checks. Y quedarme con 0 de... De Memory. Igualmente me podía salir una Hammer Spark. O podía salir un Megadeth. Pero afortunadamente los tres ataques terminaron pasando. Y obviamente en la primera partida. El hecho de que saliera el Takuya. Ese Takuya de Security. Me sirvió mucho la verdad. Porque no tenía chance de intentar ganar esa... Esa partida. La única forma que tenía era de subir al Takuya. Evolucionar al Emperor de BT-12. Deletear al Magnamon. Y... Y que obviamente pasaran los tres checks. Para después finiquitar con el Flammon. Pero creo que... Bueno aparte obviamente de hacer una partida bastante rápida. Estuvo... Estuvo buena la verdad. Así que amigos. Bueno como digo. Si quieren la pequeña entre comillas actualización del Red Iron. Me lo dicen. Lo puedo traer sin problema. Así que ya saben. Sigan apoyando esta clase de... De partidas. Y nos vemos en un próximo episodio. Hasta luego amigos.